Bueno hoy como todos los miércoles diálogo de casas y más y hoy las protagonistas son sus socias directoras en este caso hoy es el entrevista a Caro que nos va a traer todas las novedades de un informe que estamos elaborando al haber cumplido el año de buscador bueno la verdad es que estamos muy contentas con Titi estamos analizando profundamente cómo se comportó el mercado en este primer año de nuestro buscador y tenemos resultados muy buenos y que alentan muchísimo al desarrollo del país y a las inmobiliarias a continuar dedicándose a este rubro que la buena noticia es que en Uruguay las propiedades se venden las propiedades se alquilan y uno piensa que hay un exceso de oferta pero la demanda la iguala así que bueno muy contenta bueno para comentar un poco este en términos de valores estamos realizando un informe donde vamos a hablar de tres grandes temas el primero es referido a la oferta en que se compone la oferta que hay inmobiliaria hoy en el país el segundo va de la mano de lo que es la demanda cómo se comporta el consumidor cuáles son las zonas que mayor interés hay y el tercero es la rotación no porque queremos ahora la rotación porque eso nos indica un valor muy interesante y muy importante para los inversores para los desarrolladores y para las inmobiliarias también para poder asesorar a sus clientes en cuanto a donde la gente más quiere vivir donde la gente más busca para alquilar y eso nos garantiza poder hacer una inversión más segura rápidamente pasamos a contarles cuáles son las principales zonas demandadas y en cantidad de oferta también es algo que contigo nos dio mucha tranquilidad porque vemos que todo está bien como que la rotación la oferta y la demanda se centra muchísimo en esta zona la primera es cordón la segunda es pocitos en tercer lugar tenemos al centro en cuarto lugar a carrasco en quinto lugar a puntacarretas en sexto lugar a punta del este y en séptimo lugar a costa de oro no continúo con la lista para así contamos las cosas más importantes pero el informe viene bien detallado de 1 a 50 el informe va a ser para que tengan todos de hecho hay zonas chicas que no las vamos a nombrar ahora pero que las rotaciones del 100 por ciento por lo tanto donde se encuentre hay un terreno ahí hay que construir les contamos además que si analizamos cada una de estas zonas podemos ver qué tipología según la zona pocitos y carrasco tres dormitorios la mayoría de la gente estoy hablando de los valores más altos no significa que no haya demanda por uno y por dos pero lo que más llama la atención para cositos y para carrasco tres dormitorios cordón y centro uno y dos dormitorios en costa de oro está pasando algo que ya hace varios años que se está comportando así y es que la gente busca también tres dormitorios cuatro irse más hacia el este en el pinar y en el solimar tenemos un porcentaje muy alto de tres dormitorios casa por supuesto pero si va si nos vamos más a lo que es san josé carrasco y a barra de carrasco ahí tenemos una alta demanda apartamentos apartamentos y ahí ya juega un dormitorio dos dormitorios y demás después si nos vamos a apuntar el este y esto es un reel para tirarles lo más que podemos pero es un informe gigante si nos vamos a apuntar el este vemos que bueno la barra hace un par de años que ya viene siendo un boom total la demanda y las rotaciones del 100 por ciento pero a nivel apartamento y casa gente sigue eligiendo casa casa y estamos hablando de tres cuatro o cinco seis dormitorios es como algo llamativo no claro sí 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 son estamos como tratando de decirle las cosas que nos que como que más nos impactan caro contales un poco así unos titulares cómo es la oferta de las propiedades hoy bueno hoy la mayor cantidad de propiedades son propiedades que están en venta nuestro buscador se compone casi de un 80 por ciento de publicaciones que están en venta el resto son publicaciones que están en alquiler y que tienen una rotación récord los alquileres vemos que permanecen en el buscador 10 días 15 días bueno ya si nos vamos a lo que es un alquiler caro de más de miles de dólares bueno ahí tal vez un mes dos meses pero vemos que la falta de alquileres en casa y a la vez con una rotación del 100% y alquileres temporales los alquileres temporales también pero son como las fechas se da mucho todavía a nuestro entender por lo que venimos analizando todavía no podemos decir que estamos en una ciudad de europa en donde el turismo es anual no es como que las fechas son van muy acompañadas de la temperatura y ah bueno otro valor que está bueno es junta del este que bueno que ya casi todos lo sabemos que es impresionante lo que aumentó la demanda de compra de apartamentos nuevos de uno o dos y hasta tres dormitorios el concepto este de vivir todo el año en Punta del Este también se ve reflejado y después otra cosa que me impactó también del informe es lo que ya sabemos todos que todo el mundo lo repite es busca de amenity busca de seguridad busca de parrillero busca de todos los servicios impresionante la gente sigue eligiendo tener más espacio y más conectado con la tierra bueno claro y contarles que el 13 de noviembre sale el informe el 13 de noviembre sale el informe para todos para mí es importantísimo porque caro le apasionan los datos y a mí me apasionan las estrategias y creo que estos informes son el insumo para tomar decisiones importantes entonces este bueno es como un combo ahí que con caro nos nos encanta así que bueno estamos en pleno trabajo y elaboración del informe y un detalle no menor es que este informe es para todos nuestros clientes porque nosotras siempre somos muy agradecidas y accedemos al informe por la confianza de nuestros clientes de depositar sus propiedades su oferta que tienen en nuestro buscador así que nos parece una herramienta espectacular ya que por la expertise que tenemos y por dedicarnos a hacer lo que hacemos hemos cruzado mucha información revelando datos de gran interés para nuestros para los desarrolladores y para las inmobiliarias para que puedan asesorar mejor a su cliente y este informe viene acompañado con entrevistas a líderes de opinión